Chicos vamos a probar juegos extraños de la Play Store Acá tengo uno Pero como se ve Espero que esto no sea una basura Ah, pero este juego lo jugaba de niño Ah, este juego lo jugaba de niño a mis infancias Lo que la verdad si era bastante extraño Pero lo que me gustaban era los juegos Morite ¿Por qué? ¿Moi? Se molestaron en solo quitar dos letras Se molestaron Vamos a jugar un juego, todo raro Vamos a ver que juegos tiene este mal Yo creo que es sola A ver, ¿qué tenemos por acá? Vamos a jugar esto Ahora, ¿qué es? Ah, y este juego lo jugué Esto es una copia de un juego que yo juego No, esto es una copia Una copia, copia descarada Esto es una copia, copia, copia descarada Oh, no se dan Oh, no se dan Que, 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 quiero un juego Morite conmigo Morite conmigo No, esto es uno de los jugadores Estoyotrapeado No, esto es una copia de un juego que lo jugaba No, esto es uno de los jugadores Oh, no se dan No, esto es uno de ellos Los jugadores Este juego es una copia de dos jugadores Y nos vemos Detablemente ¡No! ¡No! ¡La bomba! ¡Corre! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! Casi me mato A mí mismo No sé si me mato a mí mismo Bueno, casi me mato a mí mismo ¡Ah, jajané! ¡Troleado! ¡Ah, jajané! Bueno, al parecer no tiene jugos tan basura Aunque creo que esto es una copia de Pau Ahí vamos a probar esto ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Esto mejor que Pau! ¡Ah! ¡Ah, aah! ¡Ah! 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 este juego me esta dando mucho estrés este juego me da mucho estrés lo vemos en el otro juego chicos hace rato conocí el pan a miguel no voy a mentir se ve bastante fresco gracias a ti me quiero quedarme contado vete a bañar esto es como tu alquina ángela ahora le pintamos los dientes de amarillo y ahora se los pintamos de azul que aún te falta más cepillarte hasta de los ojos te falta cepillarte hasta de los ojos y también te voy a limpiar por acá por tu cascara tu banana agradis se me escapa esto lo utilizo para editar te puedo cachetear toma 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 que te falta más cacheteo que te falta más cacheteo no dinero a ver que pasó hasta ahora nada morir y a ver que ¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¡Ahhh! Más si me aparece la vida. ¡Ah! Que esto está bien. Ya aprendí los azules y cambios de casillo. Pues esto te vuelve acá y se mato a los dos de uno. ¡Ahhh! ¡Nos vemos! ¡Susco! ¡En serio yo te mató! ¡En serio yo te mató! ¡Uy! ¡Que cariño! ¿En serio? ¡Qué difícil! ¡Es una tarota! Estamos en este juego, yo me acuerdo, me di un video de youtube, me di un video de youtube de este juego y vi que existió este easteret, si rebotas 3 veces y una pelota en tu cabeza se despedía otra vez así infinitamente Y entre más puedes crear muchas Y es que entre más y las arreconas y saltas a la vez puedes hacer muchas ¿Qué es eso? ¡El truple es rey! ¡Pu**o! ¡Qué difícil es hacer eso! ¡Qué difícil es hacer eso! ¡Entre más pelotas tengas, más es más fácil! ¡Qué difícil es mucho! ¡Mira cuántos estoy tirando! ¡Mira, mira! Pero cuando entras a un nivel de estos, ya se quitan todos los pies. ¡Esto es el camino! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Epa, epa! ¡Ya, la, la! ¡Mira! ¡Mira, mira! 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 ¡Mira, funciona! ¿Quién es el mejor de acá? ¡Yo soy ahí! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Casi llegas bien Casi llegas bien Casi llegas bien Llegas bien Chicos Cipro 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 No, 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 no. ¡Vamos! ¡No entiendes! ¡Pero vamos! ¡Soy el mejor! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, yo creo que vamos a terminar este video. ¡Chao!